Después de haber perdido Sangrado queda en mi corazón Después de algún respiro Sin aire pienso en la razón Si te vas, cierra puertas por fuera Si te vas, dime que en breve volverás O dime que te he hecho Si te vas, si te vas no te vayas Si no hay más Quédate y mírame llorar Luego te podrás marchar Si te vas, dale que te vayas Si te vas, dale que te vayas Si te vas, dale que te vayas Quédate y mírame llorar Luego te podrás marchar Si te vas, si te vas, no te vayas Si no hay más Quédate mirándome llorar Luego te podrás marchar Si te vas, dale que te vayas Si te vas, dale que te vayas Aplausos 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 Aplausos